La Fiscalía General de la República reportó la muerte de un interno en el centro penal de Izalco, en Sonsonate. Se trata de Jorge Aníbal Rodríguez, de 28 años de edad, alias El Tranquilo. Por el momento se desconoce la causa de la muerte. Lo que sí se dio a conocer es que la víctima guardaba prisión por el delito de extorsión y estaba condenado a 15 años de cárcel. Será la autopsia la que determinará la causa del deceso, aunque no se descarta que se trate de un homicidio. El 1 de marzo también se dio una muerte similar de un interno, condenado por el delito de robo agravado. Este fue identificado como Mario Nelson Flores Varillas, de 37 años de edad, apodado lágrimas. De este tampoco se tuvo mayores datos. En lo que va del año, al menos cinco reos han muerto, unos a causa de la violencia interna y otros por causas naturales. Desde TBS Noticias, informó para Telenoticia 21, Briseida Morán.